De una les adelanto que lo que estamos viendo no es Suiza, sino que es Mérida, Venezuela. Hola muy buenas, en este video vamos a estar haciendo un recorrido por el Páramo Andino, visitando algunos de los lugares más bonitos que tiene no solo el estado Mérida, sino toda Venezuela. Como por ejemplo, el mal llamado Pico el Águila. Luego les cuento por qué les digo mal llamado. Esta es la cúspide de la vía trasandina, uno de los lugares favoritos también para disfrutar de las nevadas cuando hay. Muchas personas dicen que si vas a Mérida y no visitas el Páramo, realmente no fuiste a Mérida. Es por eso que en este video les queremos mostrar las paradas obligatorias en esta vía con datos e información que tienes que saber. Así que ponte tu chaqueta, tu gorro y sin más, comencemos. Este recorrido lo pueden hacer en tours de un día, por ejemplo saliendo desde la ciudad de Mérida, con precios que varían entre 12 y 30 dólares por persona dependiendo de las paradas que se vayan a hacer. O lo pueden hacer claro también con vehículo propio, nosotros alquilamos un vehículo para poder hacer todo este recorrido. Cada forma tiene sus pros y sus contras que vamos a ir viendo. A una hora y media de la ciudad de Mérida llegamos a nuestra primera parada, el monumento al perro nevado. Por ahí dicen que el que madruga en Mérida se consigue todo cerrado. Y lo pudimos confirmar en este monumento, ya que son las 8 y 15 de la mañana y solo está nuestro vehículo y en general todo está cerrado y no hay nadie cerca. Ya después de las 10 de la mañana es que comienza a llegar gente. Y es importante ya que así tienes la oportunidad de escuchar a Edgar Albarrán, cuidador y criador de perros mucuchillas, que nos cuenta la historia de la mascota del libertador Simón Bolívar. Un día como hoy, 10 de junio de 1803, allá atrás en el fondo de las montañas se vio cuando asomó la bandera nacional y se escuchaba un tropel de caballos que se acercaban. Visualizaron una casa que está acá arriba, una hacienda al cual decidieron entrar a pedir información militar. Cuando llegan a la puerta de esta casa, quien los recibió fue un enorme perro como este, blanco con negro, para aquel entonces llamado Nevado. Este perro salió y atacó a esta caballería de una forma tan feroz que los caballos asustados retrocedían. Los soldados sacaron sus fusiles y sus lanzas apuntándole al perro. Pero desde atrás se escuchó una voz que dijo, ¡Alto! Deja quieto ese hermoso animal. Era la voz de nuestro libertador. Inmediatamente salió el dueño de la hacienda. Le ordenaron a Nevado que retrocediera. Aquello impresionó mucho a Bolívar, un perro muy feroz, pero a la vez muy noble y obediente. Después que Bolívar recibió la información que necesitaba, le pidió al dueño de la hacienda que le consiguiera un cachorro de esta raza. Y al no poderlo conseguir, decidieron regalarle a Nevado. Bolívar lo recibió y en medio de la multitud que había alrededor, entre esos un grupo de hombres que habían sido reclutados, preguntó que si había alguien ahí que conociera a Nevado. Inmediatamente salió un indio, que es a quien yo represento, llamado Tinjacá. Y le dijo, señor, yo fui quien creo a Nevado. Bolívar le entregó al perro y le dijo, tu trabajo de hoy en adelante va a ser cuidar de mi perro, pero yo le daré la comida de mi mano. Ocho años después, cuando llegó esta famosa batalla de Carabobo, la batalla más sangrienta, la batalla final, el indio tenía una orden, no permitir que el perro saliera a la batalla porque lo podían herir. Pero en plena batalla, aquel perro convertido en una fiera, se le escapó al indio y se metió en medio del campo a atacar. Justamente se le abalanzó encima a un soldado enemigo. Y este soldado, por defenderse, tomó una lanza y atravesó a Nevado. El indio, por tratar de salvar a Nevado, fue herido. Pidió a uno de los soldados que llamara a Libertador, que su perro había sido herido. Y todos enmudecidos presenciaron el momento en que Bolívar se arrodilló al lado de Nevado y por su mejilla brotaron unas lágrimas. Fue el único momento que vieron a Bolívar doblegar. El Libertador lo despide con una lágrima de pesar profundo. El hermoso perro Nevado era digno de aquella lágrima. Pero qué gran historia del perro Nevado. Este, por cierto, era de raza Mucuchíes. Raza que al día de hoy es la única raza canina 100% certificada como venezolana. Más adelante hay un pueblo del mismo nombre, pero antes nos detuvimos en la vía para apreciar los paisajes. Estos cultivos que se ven nos dijeron que en buena parte son de papas. Curiosamente nos dijeron que esas papas al final no se distribuyen en el estado de Mérida, sino que empresas de snacks y chucherías del país se los llevan a Caracas para sus producciones. Y así seguimos nuestro camino pasando por Mucuchíes y llegando finalmente a San Rafael de Mucuchíes. Y es que aquí es nuestra siguiente parada, esta icónica capilla de piedras. Esta fue hecha por el arquitecto y artista venezolano Juan Félix Sánchez en honor a la Virgen de Coromoto. Y se ha vuelto un ícono de la cultura no solo de la región, sino de todo el país. Juan Félix Sánchez solía vivir en este mismo pueblo de San Rafael de Mucuchíes. En realidad su casa solía estar aquí al ladito de la capilla de piedras, casa que hoy día es un museo. Un museo en su nombre que es visitado con mucho cariño por personas de todo el país. Aquí vemos por ejemplo una sección de objetos personales que pertenecían al mismo Juan Félix Sánchez. Y en otra habitación todos los reconocimientos y diplomas que éste recibió. Sin duda una dedicatoria y un lugar muy bonito. Y wow, desde el balcón de su casa tenía un tremendo vistón a las montañas. Solito, no te estés robando las matas, por favor. Mi amor, no te las estoy robando. Por favor. No voy a durar. Pero ya son de que hay más frío. Es verdad, eso es verdad. Por aquí cierto, es común ver esta venta de caninos en la calle. Pobrecitos deben tener frío, ya que en este pueblo ya comienza a ser algo de frío, ¿sí? Exactamente 17 grados. Así como, tipo, prende tu aire acondicionado y lo pones al mínimo, bueno. Por aquí mismo nos dijeron que venden supuestamente el mejor chocolate de la zona. Un chocolate caliente que cae muy bien para este frío que se comienza a sentir poco a poco. Este vasito costó 2.5 dólares. No soy pan, pero está muy bueno. Sí, sí. Está muy bueno. También nos regalaron al salir esta tremenda fresota. Es la mejor fresa que he probado en mi vida. Bueno, y ese fue el mejor chocolate que yo he probado, ¿sí? 2.5 dólares el vasito. Demasiado rico, Dios. Muy rico. Es como una mezcla entre cacao con todo y, o sea, nos lo dijeron, ¿no? Seguimos nuestro camino pasando por, por ejemplo, la aldea de Apartaderos, al que volvemos ahorita, rumbo al que se ha vuelto mi lugar favorito. Les estoy hablando de la laguna de Mukubahi, una laguna de origen glaciar. Si entras con vehículo tienes que pagar 60 bolívares por él o 120 bolívares en el caso de un bus. Lo que a día de hoy serían 1.5 dólares y 3 dólares respectivamente. Esta laguna está en el Parque Nacional Sierra Nevada y es una belleza total. Donde puedes hacer distintas actividades como, por ejemplo, pescar una trucha, como andar a caballo, como hacer rutas de senderismo donde vas a apreciar más todavía la belleza de este lugar. Ahí vemos que Roxana no se aguantó y ya se fue por allá a explorar. Así que, bueno, vamos a seguir la que se hace. Uf, increíble. Fácil que se me va el aire subiendo esto. Para mí este es el lugar más espectacular que hemos visitado hasta ahora. Simplemente no había visto nada igual. Vemos por allá como hay algo de neblina y es que este lugar puede llegar a ser bastante frío. Nosotros ahora mismo estamos a unos 8 grados Celsius. Según nos dijeron aquí que la laguna de Mukubahi es de origen glaciar. Esto quiere decir que antes era un glaciar que se derritió pues totalmente. Eso sí, este hace miles de años. Pero Mérida solía tener otros que ya se derritieron más recientemente. Como uno en el pico Humboldt del cual todavía queda un poco de hielo. Ojalá en otro video se los podamos mostrar. Claro, si Roxana se anima a hacer un senderismo de 3-4 días para poder ir a verlo. Ah, ahora es por mí. Es por ti. Claro. Necesito una excusa. Y si por alguna razón no puedo, me da un beriberi por allá arriba, pues... Te voy a echar la culpa y ustedes no sabrán que eso pasó nunca. Qué bonito es caminar por aquí. Se respira mucha tranquilidad. Eso sí, sin agitarse mucho que estamos a más de 3.600 metros sobre el nivel del mar. Al ladita de la laguna vemos un refugio. Así que vamos a ver qué nos podemos encontrar dentro. Lo primero que ves son recuerdos, gorritos, algo de miche andino también y distintas bebidas típicas. Al lado hay como un pequeño museo con información muy interesante. Como por ejemplo las rutas de senderismo que puedes hacer por aquí. Aquí dice que la temperatura media está más o menos en los 5 grados. Y también habla de los picos que se pueden encontrar al fondo de esta laguna. Picos que llegan a vestirse de blanco cuando hay nevada. Como por ejemplo cuando recién llegamos a Mérida. Que estaban cubiertos de nieve los picos y nos detuvimos por aquí para tomar fotos. Subimos un video de todo ese recorrido. Así que si les interesa lo voy a dejar en la descripción del video. Aquí también vemos un poco de las especies de plantas, de animales que podemos encontrarnos en estas zonas. También tienen por aquí unos paneles con todos los parques nacionales que hay en el país. Y cuando los presionas, los botoncitos que tienen estos. Vemos que se enciende una lucecita en el mapa correspondiente a ese parque nacional específicamente. Sin duda un detalle muy interesante. Y claro no puede faltar una pequeña cantina para que puedan comerse sus pasteles y su pizca andina. Si vamos al lago como tal ahí también nos vamos a encontrar un poco más de información sobre el mismo. Aquí vemos información de los distintos picos que se ven desde la laguna. Como el mucuñuque o el mifes. Y está bien numerado para que los podamos identificar más fácil también. Otra cosa que dice por aquí es que la laguna se originó hace 12.000 años. Cuando se derritieron los glaciares que solían estar aquí. Sin duda una parada obligatoria en el páramo. Nos regresamos un poco para ir a un pueblo al cual ya habíamos pasado antes. Me refiero a Apartaderos, uno de los pueblos más altos de toda Venezuela con sus 3.500 metros sobre el nivel del mar. En redes que nos pueden conseguir como arroba casi nómadas subimos un vídeo mostrando este hermoso pueblito. Y muchas personas nos pidieron la información de donde nos quedamos. Así que ahora se los vamos a mostrar un poquito más a fondo. Ya que vemos la sala con su respectiva chimenea que créanme que es importante en este pueblo porque hace bastante frío. Vemos un tremendo baño por aquí. Y al lado tenemos un medio baño también. Al lado de la sala tenemos la cocina que tiene un hermoso ventanal. Una hermosa ventana en la que podemos apreciar toda la hermosura del pueblo. De verdad que es increíble. Hay por ahí el auto que alquilamos también. Por aquí el comedor y ahora vamos a subir para ver las camas. Por aquí ya tenemos nuestras cosas. Incluso nos acostamos un rato como se puede ver. Pero bueno, tenemos estas dos camas dobles por aquí. Por aquí también otra ventanita muy hermosa. Y al ladito tenemos un calefactor muy importante. Aunque no me crean porque hace mucho frío. Y en las noches es peor. Dos camas dobles por aquí también. Y bien su ventanita. Destacar también que las sábanas son sábanas térmicas. Es decir que estas se calientan. Porque les insisto que el frío llega a ser, sobre todo en las noches, muy elevado. Incluso encendimos la chimenea más tarde para ver si nos daba algo de calorcito. Para esto fuimos a buscar algo de leña por las zonas aledañas. Que nos dijeron que la zona era muy segura. Así que fuimos con confianza. Jamás pensé en mi vida que estaría haciendo esto. Buscando leña para encender la fogata. Jamás en mi vida pensé que estaría haciendo esto. Luego de conseguir la leña y algo de magia. Pudimos encender la chimenea. Y aclimatarnos un poco para irnos a dormir. Y ya al día siguiente seguir conociendo lugares espectaculares. Aquí nos quedamos en un Airbnb en el cual pagamos 40 dólares la noche más o menos. En la descripción del video les dejo el link del lugar por si les interesa. Ahora antes de ir a nuestra otra parada. Pues vamos a mostrarles algo de comida. Para que puedan darse una idea de los precios por aquí. Nos detuvimos en un restaurante llamado El Baúl en Navidad. Como cuando vas al Pico el Águila. Que es nuestro siguiente destino. Ahí vemos los precios en general para que se vayan dando una idea. Nosotros nos pedimos un cochino frito. Y un lomo de cerdo ahumado. Así se ve la comida. Ahí está el cochino frito con un buen queso ahumado encima. Y unas arepas. Y una chuleta ahumada. Con sus tajadas, arroz y ensalada. Todo se ve muy bueno. Por cierto, para las personas que nos estén viendo de otros países. Esta chuleta ahumada pues no se ve muy comúnmente en otros países de Latinoamérica. Y es una vaina muy sabrosa. Una de esas cosas que extrañan los venezolanos cuando se van del país. En general todo estaba bastante rico. Pero tampoco sin exagerar. A lo mejor le faltaba algo más de sazón para mi gusto. Pero todo cumple bastante bien. Ahora sí, listos para ir a nuestra siguiente parada. Y así llegamos al Collado del Cóndor. Su nombre oficial. Pero más conocido como Pico el Águila. Estamos en el Pico del Águila. Donde nos detuvimos alguna vez. Donde había nieve bastante. Hoy no hay nieve desafortunadamente. Pero hay una densa neblina que no veo en nada. No veo nada. No veo nada. ¿Dónde está Roxana? Que ni la veo. Igual. Hace bastante frío. Más de 4.100 metros sobre el nivel del mar. Qué impresionante. Aquí hay un monumento muy popular. Que es una escultura de un cóndor. Un ave muy popular en la zona. Y con mucho significado para toda la cordillera de los Andes en Venezuela. En este que es el punto más alto de toda la carretera trasandina. Pega un frío tremendo. Ahora estamos a unos 7 grados. Y en esos días en los que hay nevada. Esta es la parada favorita de las personas. Para poder venir a disfrutar de la nieve. Yo les juro que allá hay montañas. Créanme. Créanme. Allá hay montañas. Todo eso. Todo eso. Carreteras montañas. Aunque no lo vean. Créanme que allá hay. Y por allá también. Aunque no me crean. Por allá arriba vemos que hay como una capilla. Que también es bastante popular. De por medio pasamos por lugares donde venden recuerdos, regalías. Y ese tipo de cosas bastante bonitas. Y ya luego nos toca caminar un poco subiendo. Para poder llegar a la capilla tan icónica. Por aquí también hay unos lugares para tomarse unas fotos muy buenas. Eso sí. Tómenlo con calva y vayan poco a poco. Así que los micrófonos están encendidos. Pero para que la gente escuche. Y vea. Que no. Que no es fácil. Ahí está el título. Que increíble este lugar. Que bonito se ve todo. Con esa densa neblina que podemos apreciar. Ahora si algo no me gusta del pico el águila. Es como se descuida con tanta basura. Y es que por aquí atrás del letero podemos ver la cantidad de basura que hay. Y así nos despedimos de este pico. Y regresamos a Apartaderos. Donde está el monumento de la loca Luz Caravaggio. Pero antes nos dijeron que aquí se consiguen las mejores fresas con crema. Y eso tenemos que verificarlo. Aquí hay distintos lugares de recuerdos, de dulces y de todo un poco. Nosotros vinimos a este lugar por las fresas con crema. Que cuestan dos dólares y vemos que le echan helado también. Ya lo vamos a probar. Pero eso sí, vamos rapidito mientras para subir a ver a la loca Luz Caravaggio. Una subida en Pina y con una fresa con crema. Pero para ver a la loca Luz Caravaggio. Las fresas con crema de verdad que no estaban buenas. He probado muchísimas mejores en otros lugares. Pero estamos aquí por la loca Luz Caravaggio realmente. Dicen que esta señora se volvió loca en su momento al perder a su esposo y a sus hijos. Hay todo un poema de Andrés Eloy Blanco dedicado a ella. Y aquí es muy común que hayan niños que te cuenten la historia y el poema. Buenas tardes, ¿cómo vinieron del viaje? Bienvenidos al parque de la loca Estrallo. Comienzo de chacho con apartaderos. Tan manos caravaggio con violeta y caravaggio. Con carneritos de mel, invierno de veintispero, farallón de los veranos. Con fríos cordilleranos, con ricos y aéreos que te van poniendo. Veo los desdichos de tus manos. Para cubrir la puesta parte. Un, dos, tres, cuatro, cuatro y cinco. Su hija está un cerrayo. Con los dos cerros de tu fuero. Hasta un hombre acaballó la loca. Ese hula hula bájense de la mula es para que apoyen a los niños con algo que puedan. Muy icónica la historia de la loca Luz Caravaggio por estos lados del país. Estos son los lugares que les queríamos mostrar en este video. Esas paradas obligatorias que tienen que hacer si visitan Mérida. Pero la verdad hay muchos otros lugares increíbles que hemos visitado. Que recomendamos y que queremos visitar también. Y es por eso que vamos a hacer una segunda parte. Mostrando esos lugares. Si este video tiene el suficiente apoyo. Así que no olvides darle pulgar arriba. Suscribirte. Comentar si te gustó o si tienes alguna duda. Y ahí te estaremos leyendo. Muchas gracias por ver este video. Y nos vemos en el siguiente. Hasta luego.